El precandidato a la Senaduría Nacional por el PLRA intensifica los trabajos con vista a las elecciones del próximo 18 de diciembre. Yo toda, este, no me dejaron perder ni siquiera de pesos y es que yo muy agradecido. Yo sé que muchas veces Edgar Ortiz es polémico, pero yo no sé para quién, porque yo lo único que hago es política a favor de la gente. Yo no hago contra nadie convencido de que la prioridad nuestra son la gente y de que podamos, te voy a decir, salir todos junto a flote. Van a tener por primera vez un senador liberal en el Senado, ¿verdad? Por primera vez el departamento de Itapúa y decirle simplemente que van a tener al mismo Edgar Ortiz siempre al servicio de la gente. Y organizarnos, organizarnos y tener la calma y pedirle a la gente que participe y que elija a los mejores candidatos y decirle simplemente de que Edgar Ortiz es mi amigo, siempre va a ser el amigo de todos y vamos a estar. Este cargo no va a ser mío, va a ser de la gente. Entonces van a tener un senador de la gente, o sea, para toda la población paraguaya. Yo le aclaro esto porque no quiero confundir con el eslogan de Marito porque para mí el peor presidente... ¿Qué lista y cuál es la opción? Lista 22, opción 7, este te voy a decir para la Senaduría General de la República y al mismo tiempo pido para el doctor Hugo Fleita, nuestro candidato a presidente de la lista 22. Esperamos que podamos ser la alternativa buscando la unidad de la sociedad paraguaya que yo creo que eso va a ser lo necesario para el futuro de nuestro país. La lista 22, opción 7, para la Senaduría Nacional busca adherentes y quiere ser el primer senador nacional por el departamento de Itapúa por el PLRA.